Hola, soy María Mercedes Cruz y hago parte del equipo técnico de Corpo Educación. A partir del desarrollo de procesos de acompañamiento que venimos realizando con instituciones educativas para la actualización y resignificación del proyecto educativo institucional, queremos compartirte algunos tips que pueden orientar este proceso. Tip número uno, es importante desarrollar un ejercicio con actores claves del sector salud, económico, productivo, gubernamental, no gubernamental, así como del sector salud, para identificar las condiciones sociales, económicas, productivas y de educación que permita reconocer qué distante está el proyecto educativo institucional de la realidad y cómo podemos responder desde el sector educativo, social, económico a estos retos y demandas del sector y del territorio. Esta información puede reflejar si el perfil educativo está respondiendo a las demandas y a las necesidades educativas de los estudiantes. También puede servir para que esta información nos dé cuenta de qué actores están en el territorio y cómo pueden vincularse a la gestión de la institución educativa. Finalmente, esta información permite identificar los retos que a nivel pedagógico le puede plantear el sector productivo frente al desarrollo de competencias y habilidades del siglo XXI y en este sentido puede ser una oportunidad para actualizar los procesos curriculares de la institución. Este ejercicio es lo que nosotros denominamos mapeo de contexto territorial. Es un ejercicio que les puede ayudar a estar en consonancia con las demandas del contexto de la comunidad educativa y de las expectativas de los estudiantes. Se lo recomendamos. Tip número 2. Mapeo pedagógico institucional. En consonancia con el mapeo de contexto territorial, es muy importante hacer un ejercicio de mapeo pedagógico institucional, el cual permite conocer cómo estamos desarrollando el modelo pedagógico y los procesos curriculares que estén en consonancia con las demandas del contexto. Durante el desarrollo del mapa pedagógico institucional, se puede reflexionar, por ejemplo, cómo el perfil del egresado se corresponde con el plan de estudios requerido para atender las demandas de la comunidad y de los estudiantes. Reconocer los retos de actualización y cualificación en las prácticas pedagógicas de los docentes para que éstas sean innovadoras y motivadoras para los estudiantes. Actualizar, flexibilizar y resignificar las estrategias pedagógicas, es decir, las metodologías, los procesos, las didácticas incluidas en el currículo para que éstas estén más adecuadas a las expectativas, a las necesidades de los niños, de las niñas y los adolescentes. Favorecer el trabajo colaborativo, la creatividad y el aprendizaje significativo a través de estrategias innovadoras. Tip número 3. Definir una hoja de ruta de sostenibilidad de la gestión institucional. Una vez que se han realizado los procesos de actualización y resignificación del proyecto educativo institucional, sería muy importante tener en cuenta lo siguiente. Identificar estrategias de apropiación, desarrollo y mejoramiento de los procesos pedagógicos e institucionales. Establecer estrategias de observación de aula para identificar transformaciones en las prácticas pedagógicas de los docentes y las docentes. Propiciar una cultura de mejoramiento tanto de los procesos como de las acciones a nivel pedagógico e institucional. Proponer acciones que garanticen la continuidad educativa de los estudiantes en el sistema. La invitación final es para que articulemos estos tips con la comunidad educativa, con las demandas del contexto y con las políticas educativas a nivel nacional. Colombia, potencia de la vida.